... Calma tensa. ¿Sabes qué recupera hoy? ¿Sabes qué recupera hoy? ¿Qué sensación le recupera hoy? La del día del partido, como entrenador. Sí, 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 ese punto de adrenalina, de tensión que te aparece el día de partido. Os he convocado aquí a todos los medios de comunicación porque quiero hacer público mi actual estado de salud. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. ¿Esenciales? Sí. He visto pacientes que han reaccionado de muchísimas maneras. El paciente que se enfada con el profesional o se enfada con el mundo, se enfada con la familia. Al paciente que dice, tú no me curarás, pero yo sí que me voy a encontrar la curación. Y luego encuentras pacientes como Juan Carlos, uno que decide en un acto de máxima generosidad dedicar toda su vida y sus esfuerzos a luchar por la enfermedad, a ayudar a la gente de su alrededor que sufre la enfermedad, a darla a conocer. Yo creo que esto es algo totalmente admirable y yo lo admiro. Yo creo que en esta vida lo que no hay que dejar de ser es valiente y atrevido. Y evidentemente pensar las cosas, pero llevarlas a cabo. No me imaginaba cómo un personaje que viene del mundo del fútbol y que, claro, lo conoce tantísima gente, ayudara tanto a la divulgación de la enfermedad. Yo creo que al final visibilizar y de la forma en que la está haciendo, yo creo que para todo el mundo y para mí como hija es increíble. La vida es así, la vida no es de color de rosa, hay que vivir la infelicidad para valorar la felicidad y Juan Carlos es el mejor ejemplo para cualquier persona de cómo tiene que acometer uno las dificultades, de qué tipo de mensaje hay que mandar a los demás y el tío no hay un minuto en el que no sea un ejemplo. Y ha sido siempre así y lo seguirá siendo hasta el último día. Es curiosamente cuando te dedicas a ayudar, cuando quieres echarle una mano, lo que acabas es recibiendo mucho más de lo que tú estás dando y esa es la sensación que tengo a día de hoy. Todos tenemos en la cabeza la enfermedad y posiblemente el que no la tiene es él. Juan Carlos Unzue, allá donde está, ha sumado siempre, siempre, tirando del carro, hablando con uno o con el otro. Juan Carlos es muy de equipo, de valores de familia, de grupo y lo está siendo. No quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste o no quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, que a pesar de las dificultades, de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, que seáis valientes y atrevidos. En el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, que os acordéis de mí, de este tío que tenéis aquí enfrente, que hace cuatro días estaba jugando como vosotros, que hace dos días, más o menos, estaba formando parte de un staff, y que hoy estoy en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí para decir esto merece la pena, soy un privilegiado. ¡Vamos para ser una, chavales! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Tú escuchas y ¿qué queréis que os diga? Pues se me hace un nudo en la garganta, como ahora mismo. Es una lección diaria que la que nos está dando y para mí es una suerte el poder corroborarlo cada día con esa sonrisa. Y yo creo que esa es la gran lección que nos está dejando todos. Nos ha inculcado mucho esos valores y para mí es súper importante. Como legado, creo que no podría haber mejor. Nunca ha sido de tener un gran referente, pero ahora mismo es mi padre. Sobre todo ahora mismo en lo personal, bueno, creo que está siendo un ejemplo. Mientras pueda, tengo que hacerlo.